Este inicio del luto oficial coincide con el día en el que hay novedades que confirman las dificultades que tenemos con las cifras de fallecimientos por el coronavirus. Vamos a hacer un nuevo intento de mostrarles los datos este lunes. Les contábamos que el Ministerio de Sanidad había vuelto a cambiar la forma de contabilizar los fallecimientos. Dijo el gobierno que en realidad eran 2.000 menos que el día anterior, de manera que de más de 28.000 personas muertas pasamos al día siguiente a 26.000. Se rebajaron ya decimos casi 2.000. Ayer, 24 horas después, cambió la cifra a 27.117. Hoy el Ministerio dice que la cifra es de 27.118, uno más que ayer en la cifra histórica, aunque explica que en la última semana han fallecido 39 personas. Pero también ayer les mostrábamos este otro dato. El número de pensionistas ha disminuido en más de 38.500. Como saben, las personas mayores son la mayoría de las víctimas del virus y hoy tenemos otro dato más en esa misma línea. El Instituto Carlos III, que depende del Ministerio de Sanidad, ha registrado 43.000 fallecidos más de los que se suelen producir en este mismo periodo de tiempo, cuando no hay una pandemia. Aunque este dato puede incluir también algunos fallecimientos por causas distintas del coronavirus. Estas son, por tanto, las tres cifras, las tres cifras que dan distintos organismos del mismo gobierno. 27.118, 38.508 y 43.034. Así lo ha intentado explicar Fernando Simón. Todavía va a haber algunas correcciones en los datos de fallecidos. Algunos saldrán porque no estarán confirmados, otros entrarán porque no se había notificado a tiempo, pero poco más o menos estamos en torno a los 28.000 fallecidos con un diagnóstico de confirmación de coronavirus.